Debido a que el periodo vacacional de los estudiantes en Sonora se adelantó por la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado implementó el mecanismo de clases en línea para que los estudiantes no se atracen en sus estudios ni pierdan clases por causa de la cuarentena. Y es que, de acuerdo al delegado de la SEC en Solís, Colorado, Martín Corella, el periodo vacacional iniciaba oficialmente el próximo 6 de abril y concluiría el 19 de abril. Sin embargo, ante la contingencia de la pandemia, se tuvo que adelantar el periodo vacacional para evitar contagios entre el alumnado. Pues se han estado implementando algunas estrategias para que los alumnos, a través de su casa, puedan ellos llevar a cabo estas clases que podemos llevarles en línea con cada uno de sus maestros. Se lanzó una nueva estrategia, una nueva plataforma a través del gobierno del Estado y la Secretaría de Educación y Cultura, donde también se les explica a los maestros que a través del canal Telemax también se van a llevar a cabo estas clases en línea. En ese sentido, dijo que cada docente está subiendo a la plataforma de Yoremia en cada una de las escuelas que pertenecen, cuáles son los trabajos específicos que cada uno de los alumnos deben llevar en casa. Comenta que por medio de un archivo PDF, los padres de familia están recibiendo o pueden descargar los trabajos que envían los profesores a sus estudiantes a fin de que no pierdan clases y se mantengan activos durante este periodo de cuarentena. Son no solo actividades de asignaturas del tronco común, como los españoles, las matemáticas, hablando del inglés, sino también se están implementando actividades recreativas, actividades que de una manera en educación física pueden hacer esos ejercicios para que no estén de una manera inactiva en su casa, actividades también artísticas que pueden llevar a cabo y que les van a ayudar a salir adelante mientras pasa esta cuarentena. Finalmente, recordó que el ingreso a clases para los estudiantes sonorenses está programado para el próximo 20 de abril, siempre y cuando las autoridades sanitarias no prolonguen más el periodo de cuarentena, por lo que pidió a los padres de familia estar atentos a los informes de las autoridades y sobre todo apoyar a sus hijos en casa con la realización de las actividades académicas para que puedan continuar con el aprendizaje escolar. Cristian Arellano, Meganoticias.